De lograrse un acuerdo entre los familiares del cantante José José sobre el traslado de sus restos a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de la Defensa dispondrá de un avión de Fuerza Aérea Mexicana para traerlos a territorio nacional. Me informaron sobre esta solicitud y yo lo autoricé. Siempre y cuando se lograra un acuerdo entre los familiares, o sea, que nosotros no participáramos en la decisión que corresponde a los familiares. El cónsul en Miami ha estado ayudando en todo, tenemos información sobre eso. Y si se llega al acuerdo, sí vamos nosotros a trasladar el cuerpo, los restos, si los familiares lo consideran conveniente. Durante su conferencia mañanera dijo que en la mediación entre los familiares, el cónsul es quien está apoyando, que por lo que a él corresponde, solo pueden hacer un exhorto a la familia a que hagan una tregua en sus diferencias, para que se le pueda rendir homenaje al cantante. Todo el apoyo, todo el apoyo, y aquí se llevaría a cabo también la ceremonia. Me preguntaron sobre si se podía utilizar Bellas Artes, sí, claro que sí. Puede decir que en sentido estricto es un cantante más y que ¿por qué no a otros? Pero bueno, tenemos que tomar decisiones. Yo considero que Juan Gabriel, el finado Juan Gabriel, aunque también hay polémica sobre eso, un extraordinario compositor y cantante. Más atrás, Jorge Negrete, Pedro Infante, es nuestra vida artística, ¿por qué olvidarlo y reconocerlos? Además, el caso de José José tiene un elemento también muy humano de cómo enfrentó su enfermedad, cómo a pesar de su enfermedad quería seguir cantando. Finalmente, la Secretaría de Cultura confirmó que el cantante mexicano tendrá un homenaje póstumo el 9 de octubre en el Palacio de Bellas Artes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, donde se contará con un programa artístico en el que participará la Orquesta Sinfónica Nacional, así como miembros del Estudio de Ópera de Bellas Artes y el Cuarteto Saloma. ¡Gracias!